A gas. ¿Una copa de vino? No, sulfatos, migraña. Te ofrecería dulces de Halloween, pero ya no tengo. ¿Y qué pasó? De acuerdo, tú y yo salimos, ¿no? Con razón te me hacías conocido. Tengo una situación, y es sobre mi vida amorosa. Sé que podría ser raro hablar contigo, pero en esa área, como sabes, mis amigos son tan estúpidos. Ah, claro, ¿qué ocurre? ¿Podemos hablar sobre esto? Sí. ¿Estás segura? Tranquilízate. ¿Sabes qué? Si quieres hablar conmigo de un problema de tu vida con un chico, estaría bien conmigo. Ay, qué bueno, porque hay alguien con quien salía que va a comer queso y vino si no va al punto. Bueno, ah... Escucha. Es infidelidad si él tiene novia... Sí, es probable. Por favor. Perdón, te escucho. Conocí a una chica, y es linda, tenemos cosas en común y... ¿Y lo hicieron? No, nos besamos y... Ay, ¿en serio? Muy bien. ¿Le dijiste de pría? No, iba a hacerlo, pero había dos lenguas en mi boca. Qué asco. La cosa es, yo no soy de los que se escabullen y duermen con más de una mujer. Tú muy bien. El problema es que quiero ser como esos tipos. Pues duerme con la nueva y engaña a la nueva y engaña a Pría. Pero esa no es mi naturaleza. Entonces no veas a la nueva. Pero hay que pensarlo porque ella es muy linda. Si te gusta tanto, ¿por qué no solo cortas con Pría? Pría y yo estamos bien. Tal vez algún día nos casemos. Leonard, buscas la forma de dormir con ambas y que todo mundo esté feliz con eso. Ese era mi punto. ¿Qué te dice tu instinto? Dile a Penny y ella te ayudará. Hola, Jaguar. Ya sé que el asustarme solo era un chiste. Permíteme decir, muy buen trabajo. Perfecto. ¿Qué estás haciendo? Ciencia. No lo entenderías. Sí, bueno, voy a salir. Pensé que saldrías del departamento. Sí, también yo no me puedo decidir. ¿Te preocupa por qué el mundo está lleno de perros y maleantes? No, mi moral está en crisis. Pues, si de algo sirve, he leído a grandes filósofos morales, incluyendo al Dr. Sus. Sí, ya que. Se supone que iría con la chica de los cómics, Alice. Pero no sé si debería porque soy novio de Pría, pero este...